Y una vez más, se viene el pasillo y la martica, la de los dos, y se traeo, y se rompió, ¡Nos vamos a mucho! ¡Siga moviendo la marta! ¡Movez fuerza! 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 ¡ Y uno de los más, que viene el pasillo y la mantilla, Y uno de los más, que viene el pasillo, que viene el pasillo, y uno de los más, que viene el pasillo, que viene el pasillo, que viene el pasillo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!